Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, mire señoras y señores, usted sabe que Manny Manuel y Cobo Santa Rosa pues últimamente no están de buenas al parecer. Hace como un mes atrás, mes y medio, Manny Manuel salió en un video insultando a Cobo Santa Rosa y en el día de ayer en el programa. La Comay dijo que Manny Manuel se había tardado, no había llegado, que era un irresponsable a una actividad que había en el pueblo de Canóvanas y teniendo que la alcaldesa estar animando a lo que llegaba Manny Manuel. ¿Qué pasa? Pues en el día de hoy Manny Manuel reaccionó a eso que estuvo diciendo ayer en el programa La Comay. Así que mire, vamos a ver qué fue lo que dijo porque insultó de nuevo a Cobo Santa Rosa. Vamos a ver. Por aquí dice Manny Manuel Live. El viejo bugadrón se atrevió a poner mi nombre en su boca. Ustedes saben, maldito infeliz, eso eres. A punto que ya ni se te para y dice que son y que fuente fidedigna. Y cuando ya no se te para, ¿para qué tú crees que es lo próximo? Le pone ahí el emoji ese de, ¿sabes? De la berenjena. Le pone ahí, yo creo que eso es una cucaracha, no sé muy bien. Y pues mire, como que tirando agüita ahí. Y dice, lo que hablaste hoy es mentira. Tú me avisas y te juro, beberás de tu propia medicina. Tú no me conoces. Y puso ahí una carabelita y dijo, eso se traía muchos, se acabó. Así que mire, sigue Manny Manuel y Cobo Santa Rosa en disputa. Así que mire, este segmento, como dice por ahí Cobo, él usa, parece que esto que está ahí, que está, mire, viadra es lo que usa. Parece que Cobo. Eso dice Manny Manuel y que ni con eso funciona y que Cobo. Así que déjenme los comentarios y nos vemos en el próximo video, familia.